Hola amigos de Tomando un Café con Ana. Bienvenidos al video de la semana. Estamos concluyendo el mes de julio y hoy sí queremos cerrar con broche de oro compartiéndoles una biografía bastante especial porque además de compartirnos parte de su trayectoria académica, vamos a conocer un poco acerca de su trayectoria de vida, todos los obstáculos que ha tenido que enfrentar, todos los momentos de crisis que ha tenido que sobrellevar y por supuesto cómo se ha levantado y cómo ha podido arreglar ahí sí todas las situaciones para emprender vuelo. Hoy les voy a compartir la biografía de mi querido amigo Cristian y espero que de verdad les sirva a ustedes de inspiración para darse cuenta que no existe ningún obstáculo que nos pueda permitir renunciar a nuestros sueños. Vamos a iniciar entonces contándoles que Cristian es originario de Puerto Barrios que es la cabecera departamental de Izabal. Cristian nació un 29 de diciembre de 1989. Su papá se llama Víctor Manuel y su mamá se llama María Lucía Ordóñez. Su papá es oriundo del municipio de Puerto Barrios y su mamá era originaria de la ciudad de Guatemala. Ella lamentablemente ya falleció pero de eso él nos comenta más adelante. También pues él nos inicia hablando acerca de sus primeros años de infancia. Él los describe como algo maravilloso. Era el hijo primogénito. Era él querido por todos. Toda la gente estaba ansiosa por conocerlo. Cuando nació todos daban opciones sobre qué nombre deberían de colocarle. Todo el mundo quería jugar con él. Todos querían cargarlo. Era esa sensación en las familias y pues era bastante cariñoso. Recibía mucho amor de todas las personas. Y él comenta que entre abrazos y enfermedades pasajeras pues vivió su niñez. Pero el amor de Dios siempre estuvo junto a él. También nos comenta que luego pues su padre lamentablemente se quedó sin empleo y eso dio origen a situaciones de mucha escasez económica en su casa. También nos relata que a los cuatro años pues su madre tenía la verdad la intención de que él empezara a estudiar. Pero sabía que en algún momento no contaban ni tal vez con la cuestión económica. No contaban con varias situaciones que limitaban el hecho de inscribirlo en una escuela. Entonces ella decide como mamá darle clases a su hijo de cuatro años. Y es así como él aprende a leer y a escribir y a dar los primeros pasos dentro de la academia. Él también nos relata que en 1995 a la edad de cinco años por insistencia de una de sus tías que actualmente es como su mamá. Él la llama directamente su segunda mamá. Y él nos comenta pues que es gracias a ella que inicia sus estudios en el nivel preprimario en la escuela oficial urbana mixta número uno doctor Mariano Galvez. Siendo su primer maestra la profesora de educación preprimaria Dalila Elizabeth Ramos Salguero. Cristian nos continúa relatando que en 1996 ya con seis años de edad. Pues él inicia su educación primaria en la misma escuela con la que sería su maestra de todos esos seis años la maestra de educación primaria urbana Elizabeth de Alegría. Quien aparte de darle el conocimiento de cultura general ella fue su maestra de primaria en sí. También decidió por sus propios medios. Imagínense qué bonito es encontrarse uno en la vida con maestros que de verdad sepan y tengan ese gusto por la enseñanza. Y bueno ella con sus propios medios decide enseñarle inglés durante esos seis años. Dice que él aprendió mucho también acerca de oratoria y declamación. Comenta que fue abanderado en sus primeros años hasta en tercero primaria. Luego en 1998 pues fueron sorprendidos por el devastador huracán Meach y al año siguiente por un fuerte sismo en el mes de julio. Dice él que también pues eso mostró que Guatelinda, él así le llama en su biografía Guatelinda, es un país solidario con el prójimo. Y en el año 2000 pues tuvo el privilegio de conocer a una persona que él admira mucho, al alpinista Jaime Viñales. Uno de los personajes guatemaltecos nos comenta a quien siempre pues ha admirado por sus hazañas, especialmente porque ha enseñado que quien persevera alcanza. Ustedes pueden ver como desde pequeño pues él ya iba pasando, ya iba atravesando diferentes circunstancias. Que regularmente nosotros lo vemos como algo que a nosotros no nos hubiese pasado o no nos puede pasar. Pero él es el claro ejemplo que todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Nomás con lo de la pandemia nos podemos dar cuenta. O sea, ¿qué se podía haber imaginado ese niño que a su corta edad iba a vivir esos devastadores actos de la naturaleza? Pero nosotros actualmente estamos viendo no un acto literal de la naturaleza, pero sí estamos viendo esas circunstancias que se van saliendo ahí sí de nuestro manejo. Pues él también nos sigue contando que en el año 2001 finalmente termina la primaria. Miren todo lo que pasó durante su primaria. Pues él termina la primaria entre nostalgia y alegría porque tenía algunos temores. Entre ellos iba a iniciar un nuevo nivel académico y probablemente ya no tendría que ver a ninguno de sus compañeros. Para el año 2002 inició sus estudios de nivel básico en el Instituto Nacional de Educación Básica Experimental, Dr. Luis Pasteur. En donde en lo académico pues pasó desapercibido a pesar de que en esta etapa también debía enfrentar la separación de sus padres. Y dice que eso significó para él un duro golpe anímico. Pero gracias a Dios inició una de sus pasiones de adolescente, el fútbol. Ahí podemos ver cómo los jóvenes siempre vamos cambiando nuestras perspectivas y siempre vamos buscando el poder sacar todos nuestros problemas a través de diferentes áreas. Y él se centra en el deporte. En el año 2003, luego de intentar en diferentes puestos dentro de la cancha, pero dice que fue su maestro guía quien un día le dijo que te quiero ver en la portería. Y fue así como empezó su efímera carrera de fútbol. Un profesor de educación musical fue quien descubrió que su servidor era bueno en la portería y a raíz de eso, pues sus habilidades fueron creciendo. Tanto así que en ese mismo torneo fueron subcampeones, habiendo sido superados únicamente por los profesores de educación física. Pues Cristian Dami nos comenta que definitivamente al año siguiente tenía muchas expectativas sobre ellos. Sin embargo, una lesión le impidió seguir en el mismo. Y eso pues lo tendría fuera de actividad durante un año. Aquella lesión era nada más y nada menos, nos comenta, que una rotura del ligamento cruzado anterior. Y debe de reconocer que en ese momento, pues él sintió que su mundo se venía abajo. Dice que él no sabía que a la semana siguiente, pues el campeonato se canceló. Imagínense cómo todo al final va manejando a favor de uno. Para ese entonces, dice, mis ánimos estaban por los suelos. Tuvo muchas ganas de dejar de estudiar y quedarse ahí. Sin embargo, hubo gente que siempre estuvo animándolo para que no se rindiera y así terminar su nivel básico en el año 2004. Bueno, él dice que el año 2005, él nos empieza contando que después de un año difícil, pues decide qué carrera iba a estudiar junto con su madre. Luego de largas horas de conversaciones, optó por estudiar Magisterio de Educación Primaria Urbana. En uno de los colegios donde él nunca imaginó que iba a poder llegar a estar, siendo esta la escuela particular mixta, justo Rufino Barrios. En esta escuela aprendió las nociones principales sobre la docencia. Y aunque solo estaría un año, fue en ese colegio donde después tuvo que regresar a la actividad deportiva. Y qué mejor que haberlo hecho siendo campeones tras superar al campeón defensor del establecimiento. Bueno, también él nos sigue contando que para el año 2006, luego de haberse cambiado de domicilio, nuevamente dice, conversando con su madre, resolvieron que debía de estudiar en otro colegio que estuviera más cerca de donde vivía. Y es así como pasó a ser estudiante del colegio privado Mixto Cristo Rey. Por eso él nos comentaba que no había podido concluir sus estudios en el colegio anterior. En donde hizo muchas amistades, aprendió un poco más sobre la vida y los valores. Lo hizo forjar su carácter. Pues dice que mi madre fue diagnosticada con cáncer. Es ahí el donde él nos empieza a compartir un poco acerca de la enfermedad de su mamá. Ella fue diagnosticada con cáncer y se vio en la necesidad de buscar un trabajo para poder ayudarla. También empezó a jugar fútbol a nivel amateur, donde a veces pues le pagaban por cada partido y eso de algún modo alcanzaba para comer un par de días. Dice que sus días empezaron a ser muy cansados, extenuantes, empezó a tener muchas complicaciones. Él ya no rendía igual en sus clases y se tornó muy difícil su proceso de aprendizaje. Él nos comenta pues que le tocaba trabajar por las noches, ir a su práctica en las mañanas y estudiar por las tardes. El último año de carrera se vería aún más complicado cuando su madre fue sometida a una cirugía. Y pues para tratar de retirarle todo el tejido invadido por el cáncer que padecía. Vieran qué difícil es cuando uno lee esto, el imaginar como un jovencito en ese momento, a veces tan indefenso, tan inexperto en la vida, puede y le toca madurar de una manera tan repentina y tan de golpe. Pues dice que él estaba muy angustiado por la situación de su madre y por un momento llegó a pensar que ella no estaría presente en su graduación. Pues esa enfermedad la verdad es bastante degenerativa, si lo queremos llamar así. Y ella no había podido estar en la entrega del informe final de práctica. Así fue parte de lo que a él le había hecho dudar que ella fuera a estar en su graduación. Dice que tampoco pudo estar presente durante la presentación de su seminario, pues se encontraba fuera del departamento de Izabal en su tratamiento correspondiente. Sin embargo, su madre fue tan valiente que hizo un esfuerzo sobrehumano y finalmente estuvo en su graduación con apenas una semana de haber pasado por su cirugía en donde le extirparon uno de sus senos. Él nos comenta que su mamá, a pesar de todo, siempre irradiaba una sonrisa tan bella y contagiaba a todo aquel que la conocía. Y qué lindo que él tenga ese recuerdo tan bonito de su mamá y que a pesar de todas las tribulaciones que tuvieron que pasar, pues él siempre mantuvo esa imagen tan hermosa y tan radiante del ser que le dio la vida. Dice que luego de su graduación, al año siguiente empezó a trabajar en el mismo colegio en el que se había graduado. Imagínense, en el colegio Cristo Rey. Allí inició su carrera en la docencia, estuvo en el establecimiento durante dos años adquiriendo experiencia, acumulaciones de vivencias y satisfacciones. Y bueno, no sé si ustedes están degustando su taza de café. Esta definitivamente es una biografía un poco extensa, pero yo les comenté que mi amigo es muy minucioso en contar su vida y siempre busca el irnos contando, además de lo que estaba viviendo, parte de sus sentimientos. Y si creyeron que hasta ahí había llegado todo y que después en adelante pues iba a ser bastante fácil su trayectoria, déjenme contarles que la verdad los obstáculos han sido bastantes, pero la forma en como él se ha levantado yo creo que es lo más valioso. Pues él nos comenta que en el año 2009 sufrió un atentado que puso su vida en peligro, pues debido a una ola de violencia que azota Puerto Barrios desde hace muchos años, fue víctima de un asalto a mano armada, en donde los sujetos no conforme con lo que le habían robado, todavía le dispararon a quemarropa. No cabe duda, dice que Dios es misericordioso y tenía algo preparado para él. De ese modo, pues ustedes pueden ver cómo también la fe hace que nosotros vayamos viendo aquellos obstáculos y aquellas situaciones que pueden en algún momento debilitarnos como parte de un crecimiento personal. Él nos comenta que ese mismo año su bisabuela, a quien quiso como una madre, regresó a la casa del Padre Celestial, pues lamentablemente falleció, y debe reconocer que ese año fue uno de esos en los que Dios le habló bastante fuerte. Y a finales de ese mismo año inició su proceso vocacional en el Seminario de la Orden de Nuestra Señora de la Merced en Antigua Guatemala. Dice que fue un proceso que duró un año y en el que pudo conocer todos los ámbitos en el que se le puede servir a Dios. Pero sería aquí en donde tendría la oportunidad de ratificar su vocación como docente y la vocación a la vida. Ese año también tuvo la oportunidad de ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde despertó su interés en la proyección social e intelectual. Fue en la Facultad de Derecho en donde conoció a uno de sus más grandes amores, las leyes, aunque por cuestiones ajenas ya no las pudo continuar. Ese mismo año también dice que mi pasión por el deporte cobró auge nuevamente y coronaría dicha pasión, oigan bien esto, con un campeonato ganado y el título de guardameta menos vencido. Eso me serviría para darme a conocer como futbolista, siempre mantuvo su pasión por el fútbol, aunque fue por poco tiempo, dado que fue afortunado. Dice porque conoció mucha gente increíble que hizo que su estadía en los equipos donde tuvo la oportunidad de jugar fueran de mucho aprendizaje y experiencias. Luego nos comenta que fue en el Deportivo Zacapa. Yo soy de Zacapa, yo sé que Cristian lo sabe. Es ahí donde nos hemos vinculado. Luego nos comenta que ahí fue donde conoció a uno de los entrenadores más perseverantes que pudo haber conocido, el señor Walter Claveri. Claveri creo que se pronuncia, ustedes me dirán. Bueno, pues también fue entrenador de la Selección Nacional de Guatemala y también conoció al señor Juan Carlos Elías, quien fue entrenador del Club Deportivo de Heredia. Aunque casi todos los que hice fue en las fuerzas básicas de ambos equipos. Dice que hubieron un par de ocasiones en que pudo mostrar su talento en el equipo mayor y también que por razones del destino, pues tuvo que retirarse apenas a los 23 años por cuestiones económicas y académicas. Siguió jugando, sí, pero a nivel amateur, aunque sus habilidades seguirían intactas por bastantes años más. Bueno, pues nuestro amigo nos comenta que para el año 2010 entra a trabajar en un lugar que hizo que esos miembros, esos compañeros de trabajo se convirtieran en su segundo hogar, en su familia. Y él habla acerca del colegio Educare, dice que ha vivido y compartido muchísimas cosas. Le ha tocado ver a sus alumnos crecer e irse para emprender su viaje hacia el éxito. También nos comenta que dentro de esta institución le ha tocado trabajar en distintas actividades, con Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, entre otros. Asimismo, dice, en estos años, pues ha participado en distintos cursos y capacitaciones que lo han formado como persona. En el transcurso de los años, entre el 2012 y 2016, fueron años, dice, realmente tranquilos. En 2017, pues dice que esa tranquilidad se vio cortada con el fallecimiento de su cuñado Roberto, un hombre sencillo y trabajador, un buen padre. Y dice que dos meses después, en el año de enero de 2018, la vida le daría el que sería el golpe más duro que un ser humano puede experimentar, como lo es la pérdida de ese ser tan maravilloso, su mamá. Su dulce y bella mamá, María Lucila Ordóñez, debió regresar a la casa del Padre Celestial tras 12 largos y valientes años de lucha contra el cáncer. Pues él nos comenta que apenas una semana después del fallecimiento de su mamá, falleció su abuelo Roberto, a quien su mamá ayudaba a cuidarlo, y pues él asemeja que su mamá quería entonces tenerlo allá arriba para no descuidarlo en ningún momento. Él nos comenta que dice que no hay nada durante esas situaciones que pueda llenar ese vacío, y que por más que él trataba, pues le era imposible. Hasta que después de tres meses, una buena persona lo invitó a ir a un grupo juvenil nuevamente, y fue un chispazo inmediato el que él sintió, pues no dudó en aceptar, y debe también de decir que no se arrepiente de haber aceptado, pues en ese momento encontró el consuelo y la paz que necesitaba. Él nos comenta que ese mismo año fue seleccionado para formar parte de un grupo de jóvenes líderes pertenecientes a una asociación denominada Asociación de Amigos Vecinos para el Desarrollo de Izabal, en donde inició como coordinador de ese grupo. Dice que han hecho varias actividades a nivel municipal y departamental, en donde ha podido destacar sus habilidades como orador y líder para dirigir ese grupo. De algún modo, dice, siempre ha sentido que su madre, a pesar que ya no está físicamente, lo acompaña, y que de algún momento, pues le ha regalado los mejores momentos. Lamentablemente, ese año fue muy duro para él, porque en el mes de agosto, pues también su abuela falleció. Dice que nuevamente vendría un bajón anímico para mi persona, pero siempre hay gente y personas que nos motivan a seguir adelante. Dice que sería la primera Navidad sin su madre. Fue una Navidad atípica, en donde por primera vez no habría una cena navideña, ni una reunión familiar. Ustedes pueden darse cuenta cómo la pérdida de nuestros seres queridos nos pueden ir devastando de muchísimas formas. Para el año 2019, pues inició con la mejor actitud posible. Dice que con trabajo, diversas actividades y todo lo relacionado a la docencia. Dice que prometió ser un año muy bueno, de hecho sí lo fue. En junio asistió, junto con la delegación de Izabal, al primer modelo de Naciones Unidas de Guatemala de oriente del país, en la bella Jalapa, en donde tuvo una destacada participación, ganando dos menciones honoríficas. Conoció mucha gente increíble e hizo nuevas amistades y nuevos proyectos, sobre todo proyectos académicos. Él también nos comenta que, entusiasmados, pues terminó junio e inició julio. Y a los 10 días de comenzarlo, llegaba el turno de la que fue su segunda madre, de regresar también a la casa del Padre Celestial. Es acá una situación bien complicada, pues nos comenta él, dado que era la única figura materna que le quedaba. En su momento fue algo incomprensible, pues para muchos la muerte se había ensañado con nosotros. Sin embargo, pudimos asimilarlo y seguimos adelante con la esperanza de que todo mejoraría. Pues para seguir él avanzando también en sus proyectos académicos, decide participar en el mes de septiembre, en el segundo modelo de Naciones Unidas de Guatemala, en la majestuosa ciudad de Antigua Guatemala, en donde el modelo puso en práctica todo lo aprendido. Y gracias a Dios nuevamente logró una mención honorífica y el más grande galardón, que fue haber hecho nuevas amistades con quienes hasta la fecha nos seguimos echando porradis en cada proyecto nuevo. Y así terminó el año 2019 y fue ahí donde yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y trabajamos esos días durante ese modelo en Antigua Guatemala. Y ustedes no saben qué dinámico fue, porque todos el primer día eran muy tímidos, pero durante las horas fueron pasando y ya empezaron a sentir una mejor relación. Y el último día ya nadie se quería ir. La verdad que de ese modelo yo guardo las mejores amistades y él es una de esas amistades. Y bueno, es aquí donde nos damos cuenta que después de todos los obstáculos, siempre vienen cosas buenas cuando hemos sido fieles a nuestros sueños y cuando a pesar de todo no nos rendimos, nos levantamos y decimos, tenemos que seguir. Y es así como él inicia este año pensando que todo va a salir de lo mejor posible. Él dice que tenía muchas cositas en mente y que poco a poco se han ido haciendo realidad. Inició un 2020 siguiendo trabajando en una institución en donde ya lleva 10 años compartiendo sus conocimientos. También retomó su carrera como abogado y notario en la Universidad Mariano Galvez, en donde espera pronto graduarse. Y fue juramentado con sus compañeros para ser los organizadores de Monuga Nor Oriente 2020. Él específicamente como secretario general adjunto. En medio de este caos surge Más Academia GT, proyecto que iniciamos con mi buen amigo Alex Hernández. Y que de igual manera pues ha sido apoyado, dice por su mejor amigo el doctor Carlos Nova, quien ha sido como un hermano para él, no solo en este, sino en todos los instantes de su vida. Dice que pues en Más Academia junto con Alex fueron designados como directores generales y se han dedicado a llevar conocimiento a través de las redes sociales a la comunidad en general, tocando temas de diversas índoles. También cabe destacar, dice que tiene la oportunidad de trabajar con un excelente equipo humano y profesional. Él nos comenta que su vida pues ha sido un tanto caótica, si se quiere ver así, dice, pero que en cada momento siempre ha aprendido algo diferente. Y él, algo que me llamó la atención, es que él ya tiene una frase que quiere que, con el que se le recuerde siempre y una frase con la que él se identifica. Dice, ¿Qué decir? Porque yo considero que mi amigo ha sido muy minucioso con cada uno de su sentir en cada etapa, ha sido muy minucioso en contarnos todos los altos y bajos que ha tenido. Y yo no creo nunca que la vida conspire en contra de nosotros, solo creo que a cada uno Dios nos coloca batallas de las que sabe que nosotros somos capaces de sobrellevar. Y aunque es cierto que le ha tocado perder a muchísimas personas que de una u otra forma han sido parte fundamental en su vida, Dios no lo ha dejado solo y muestra de eso es que este 2020 pues tiene cosas muy buenas para él, como el hecho de que se ha metido o se ha involucrado directamente en diversas actividades académicas, tiene un trabajo estable, sigue creciendo, él va más allá siempre. Si se dan cuenta es un joven que ha demostrado que el éxito y las buenas experiencias no siempre se logran en un aula, también se logran en una cancha. Y quien sabe si el próximo año retome su talento dentro del fútbol. Así que es parte de las diversas experiencias que la vida nos regala. Los invito a que siempre estén pendientes del canal y no se olviden suscribirse.